El CAT S62 Pro tiene unas credenciales de resistencia inmejorables y es totalmente resistente al agua, así que puede salpicar, mojar o sumergir su teléfono en agua con total tranquilidad. Solo tiene que cerrar los puertos para asegurar la estanqueidad y adelante. Funciona con la mayoría de los guantes o con los dedos mojados. Si lo utilizan agua salada, enjuáguelo después con agua limpia. Asegúrese de que la tapa de la SIM está bien cerrada antes de hacerlo, para que no entre el agua.